He conseguido enfocarme, he puesto mi ritmo, que sé que he venido en la próxima semana y iba bastante bien. No he conseguido sacar tanta distancia, faltaba 3-4 vueltas que no sé, sacármelo ahora tiene algún problema. Y la adaptamos toda la carrera 3 segundos, 3 segundos y medio y al final, cuando he visto que llevaba 6 segundos ya me he relajado las 2 vueltas. Muchas gracias a todo el equipo, a Ducati Bérica y Cose, por todo el apoyo y a seguir trabajando para el Navarro. ¿El campeonato lo miras? No, vamos carrera a carrera, mejor. Carmelo, tú también has tenido la sensación de que, como dicen los franceses, era un tejido y ahora la vida civil es... No. La verdad es que la segunda carrera se hace algo cansada, hay más temperaturas, los neumáticos patinan más, pero bueno, ya se... Es el que veía lo que iba a pasar, ¿no? He hecho otro tipo de carrera. La verdad es que ha sido... Ha sido difícil, ¿no?, porque había un momento que iba nuevamente, estaba recortando y... Entre que ya empezaban a patinar los neumáticos y el que se iba... Se iba acercando, pues... Se tenía que apretar a tope, ¿no? Y nada, estoy contento con estos podios. Son buenos para, digamos, posicionarnos en el campeonato. El campeonato se pone difícil, ¿no?, pero bueno, hay que coger sus sitios. Y si no se puede ganar, pues no se gana, ¿no? Pero hay que sumar puntos, que es lo positivo, y bueno, estoy muy contento con el equipo, con los neumáticos y con la moto. Iván, tú sí que por lo menos has tenido que ir un poquito de atrás delante, y bueno, ya has superado el mundo al principio, ¿no? Sí... Teníamos un problema con la carrera que hemos tenido el fin de semana, cuando platicábamos las salidas, y eso nos ha planizado bastante. Eh... Antes se llamaba la primera mano que llamaba huevo para afrontar, y he mantenido la posición, pero aquí he tenido que estar cuarto. Me ha costado un poquito, porque en las primeras vueltas hemos probado un ser indistinto, ¿no? Porque, bueno, era un poco nuestra obligación, ¿no? Estábamos lejos de la primera manga, ya he sufrido mucho en la primera manga. Se ha visto... me caí con una pieza que venía ahí por la tele. Entonces, parecía que tenía una idea de lo que podía ser una posible solución. Las primeras vueltas han sido súper complicadas para mí, porque se me escapaba mucho el matito del trasero. He estado a punto de caer tres o cuatro veces en las cuatro primeras vueltas, pero luego ya... He intentado organizarlo un poco, cuando sirve un poco más de soledad con el dash. Entonces, él podía hacer treinta el dash, cerca un 19, y poder acercarme un poco a Carmelo. Hasta que, a falta, creo, de ocho vueltas, pero bueno, me costaba ya un segundo de Carmelo, se me ha cerrado la dirección una rápida, y está a punto de caer, y ya me ha costado hacer treinta y unos, incluso treinta y dos, no podía más. O sea que, el problema físico no ha sido, porque me han salido menos en la primera manga, por la reglapia. Pero, bueno, tenemos unos problemas bastante serios que tenemos que solucionar, y pronto, porque en los campeonatos no podemos costar. Te agradezco bien, eh. Aquí hay una barra que no hay mucho, se puede exigir o dar un poquito más. Sí, bueno, yo no, todo lo que hemos salido, yo no veo carrera carrera, yo lo veo muy lejos. Bueno, Javi, eh, yo casi, casi ya te había fundado a un piloto de aquí para, para venir a tu sitio, y... Desconozco todavía lo que ha pasado, eh, no sé si tú lo has visto, ¿no? Pero el caso que tú estás aquí, enhorabuena, ¿cómo ha sido la carrera? Pues nada, el principio de la carrera se me fue un poquito en la teoría privada, los dos primeros, y... Tuve coger a uno, y en la última vuelta cuando iba cogiendo a este, el otro local de aquí, a Raúl. Eh, no sé, se habrá de, tenía un fallo, se habrá desconcentrado, que se le ha ido delante, en la redonda de izquierda, al paella, y se le ha ido, y ya he podido tener yo la primera posición. Venimos también del parón del verano, que es una acción, fractura de pelones, y nada, pues un poco más este fin de semana adaptarnos a la moto. Hemos estado bastante lejos del ritmo que tuvimos en la anterior carrera aquí. En la primera carrera, ¿sí? ¿Has visto cómo remontabas? Sí, en esta he salido un poquito más desde el principio, pero después, cuando me he situado y visto cómo iba en la carrera, he empezado a remontar posiciones hasta que, finalmente, estoy aquí primero. ¿Una pregunta? Sí. Gracias. Gracias.